¿Cómo están? ¿Qué leyeron sobre neoplasias zapatobiliares? No, creo que no me permite compartir. Ah, ya. ¿No, nadie, nada? Bueno, pues entonces van a tener que creerme, porque si nadie leyó nada, no se puede discutir. Por favor, dejen sus cámaras encendidas. Bien, pues miren, yo soy Héctor Díaz, oncólogo médico. Hoy hablaremos de neoplasia zapatobiliares. Un tema que espero que se cuestionen sobre cómo debe abordarse. Porque cuando tratamos de agrupar enfermedades o síndromes, pues siempre se busca que sean cosas con cosas en común, ¿no? O sea, factores en común. Tengo mis comentarios sobre si estas enfermedades tienen puntos de partida en común. Ya van a ver por qué. Estos son los conflictos de interés que yo tengo. Creo que ninguno impacta la fidelidad científica de esta plática. Me faltó agregar que Astra me dio un termo y creo que de ninguna manera eso me influencia o me tiene comprado. Primero, pues, ¿cómo dividimos esto? Pues neoplasia zapatobiliaria suena que vamos a hablar del hígado, de la vía biliar, ¿no? En esta definición, para la mayoría de las guías de recomendaciones y hasta los contenidos en textos de oncología, pues sí se especifica que se excluyen intencionalmente a tumores como los del ámpula de váter, que estrictamente es la parte más distal de la vía biliar. Mientras que el cáncer de páncreas, que sí podría compartir algunos de los factores de riesgo. Este, con, de hecho, ambos lados, ambos brazos de estas enfermedades, pues también tiene su capítulo aparte, ¿no? Hay una biología muy bien delimitada del cáncer de páncreas. En el caso de los tumores malignos del hígado, pues por excelencia vamos a hablar del carcinoma hepatocelular, ya que las variables, este fibrolamelar, hepatoblastoma y todo eso, pues corresponden a porciones muy pequeñas de la distribución de los tumores malignos en el hígado y pues tienen biologías y tratamientos distintos, ¿no? Además de que, sobre todo, se presentan en el caso de los hepatoblastomas en niños. Entonces, para hacer un poco más elaborado esto, vamos a hablar sobre, pues, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué tan parecidas en ese punto de partida son estas enfermedades. En primera instancia, tenemos, pues, al carcinoma hepatocelular, que básicamente es una enfermedad que surge de la cirrosis, ¿no? A nivel mundial, la mayoría de los casos se relacionan a hepatitis B, puesto que la mitad de los casos en el mundo se diagnostican en China. Otras, por supuesto, la hepatitis C ha empezado a representar una buena proporción. La esteatohepatitis no alcohólica, con toda la epidemia de obesidad que tenemos, está también aumentando su representación. Y en algunos lugares donde el consumo de alcohol es muy elevado, todavía representa un pilar importante de la estetohepatitis alcohólica. Sin embargo, ha ido perdiendo terreno en comparación con, sobre todo, los virus hepatotropos. Para el colangio carcinoma, tanto para la, este, en la variable extrahepática encontramos variables un poco más asociadas a la inflamación. En eso quizá podría aparecerse la cirrosis sin que, pues, tenga mucho de parecido. La litiasis crónica, los traumatos como clonorquis y todas esas que ustedes ya conocen, pues, generan este ambiente inflamatorio crónico que, pues, pueden llevar al desarrollo de estas lesiones. Pues, clásicamente, adenocarcinomas. Y en el caso de los tumores intrahepáticos, pues, tenemos la intervención de la colangitis escloresante primaria, además del efecto inflamatorio de la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, como pueden ver, desde aquí tenemos factores que no se empalman del todo. O sea, puede tener más sentido abordar en conjunto a los tumores del tracto aerodigestivo, puesto que todos ellos tienen una relación muy estrecha con el consumo de alcohol. Aquí la cosa parece un poco más dispersa. Por último, tenemos a los cánceres de la vesícula biliar, en donde juega más la distribución geográfica. Aquí puede ser tanto por temas étnicos como de higiene y otros asuntos culturales. O sea, sí parece haber un componente genético, pero se potencia con factores ambientales. Acá, pues, se mencionan las distribuciones en Sudamérica e India. Sin embargo, recuerden que estas fuentes son todas anglosajonas, ¿no? Son productos científicos de Estados Unidos y Europa. Entonces, bajo la definición de ellos, Sudamérica empieza al sur del río Bravo. Bien, entonces, estrictamente los mexicanos sí se consideran una etnia de riesgo alto para desarrollar estas enfermedades. Y básicamente esto coexiste con la coelitiasis, ¿no? Interacciona para poder desarrollar este ambiente inflamatorio en la superficie de la vesícula, que, pues, derivará en el desarrollo de un tumor maligno. Entonces, vamos a desmenuzar estas enfermedades de forma un poco a la par, para que, pues, ustedes puedan ir siendo conscientes de estas diferencias. Y, pues, también para hacerlo un poco distinto a la clase que ustedes ya dieron, que las abordaron de forma secuencial. Entonces, aquí vamos a comparar. Casi una patocelulares, este, por largo, la enfermedad de la que hay más tela que cortar, todo esto, es una enfermedad que, a pesar de estar tan estrechamente relacionada con la cirrosis, parece no afectar igual a todas las personas con cirrosis. La afectación de los varones puede alcanzar la razón de 11 a 1, aparentemente por efectos de los estrógenos y de la testosterona en el desarrollo hepatocitario. La enfermedad aumenta su incidencia con la edad. Esto también aplica para los países de riesgo alto, este, Medio Oriente, China, este, solamente el pico de edad se va llevando un poco más, este, a las edades tempranas, ¿no? Apareciendo incidencias altas tan pronto como los 20 años de edad. Esto en función, pues, de la prevalencia de la cirrosis, Egipto, lugares con incidencia muy alta de hepatitis B, ¿no? O hepatitis C. Y, pues, tenemos esta mención sobre el carcinoma fibrolamelar, una entidad, pues, rara, ¿no? Menos de 1% de los tumores hepáticos, y que, si se fijan, va un poco en contra de lo que sucede para los otros tumores, ¿no? Se presentan mujeres, personas sin cirrosis. Entonces, sí tiene esos distintivos en comparación con este, con el carcinoma patocelular clásico. Para el cáncer de la vesícula biliar, pues, como ven, aquí también es distinto. La epidemiología puede o parece seguir a la de los trastornos de la vesícula biliar, ¿no? La colelitiasis, sobre todo. Entonces, afecta más frecuentemente a las mujeres. Es de los pocos cánceres que es más frecuente en mujeres. Tiene una incidencia alta en nativos norteamericanos y mexicanos. Esto, obviamente, son por series de casos identificadas en Estados Unidos. Y el riesgo de que una persona con colelitiasis desarrolle cáncer de la vesícula biliar va del 0.5% al 1.5% durante 20 años. Este 1.5% corresponde a las poblaciones de riesgo alto, ¿no? Bolivia, Chile, prácticamente toda Sudamérica. En el caso de Estados Unidos, queda claro, o al menos a mí no me queda claro, si esta mención especial de los mexicanos es por su tendencia a llamar a todos los latinos mexicanos o si realmente son los de ascendencia mexicana. Es un chiste doloroso de decir, pero que sí lo hacen, ¿no? Todo el mundo recordará este encabezado de sus Mexican Countries. Entonces, para ellos, los mexicanos tienen una incidencia alta. Habría que revisar bien esa estadística. Por su parte, el colangiocarcinoma, pues, es 3% de las neoplasias gastrointestinales, o sea, debe representar una incidencia considerablemente menor a la hora de tomar en cuenta todos los tumores. O sea, son enfermedades que en su conjunto deben rondar el 1% de la incidencia de cáncer. Ha habido un aumento en la incidencia de forma paulatina en la enfermedad intrepática, mientras que la extrepática parece estar disminuyendo su proporción. Aquí, pues, probablemente sea un tema de medios de diagnóstico. A lo mejor si tiene algo que ver variables epidemiológicas con el aumento, ahorita verán ustedes factores de riesgo específicos. Entonces, solamente tiene escrita este viraje en la epidemiología. La edad media, al momento del diagnóstico, sí es parecida a la de los otros tumores, entre los 50 y 70 años. Como todos los cánceres sólidos aumentan su frecuencia, o bueno, casi todos aumentan su frecuencia con el avance de la edad. Y, pues, afecta más frecuente a varones. Además de que 30% de los casos ya se reconocen con asociación con la colangitis esclerosante primaria. Entonces, como ven, pues, los aspectos epidemiológicos son muy dispares para este grupo de tumores conocidos como neoplasia patoviliares. Vamos a ahondar sobre las relaciones con carcinoma patocelular. Esto sí es bien importante que los conozcan. Y recuerden, hepatitis B, hepatitis C, esteato de hepatitis no alcohólica, síndrome metabólico en general, la diabetes, que parece tener efectos empalmados o factores en común con la hepatitis no alcohólica. Todos estos derivados de la obesidad y estos estilos de vida occidentalizados, pues, parecen ser las principales causas, ¿no?, del carcinoma patocelular. Muchas de esas cirrosis que antes se conocían como criptógenas, pues, ustedes ya saben que ahora son cada vez más atribuidas a personas que tuvieron sobrepeso, que tuvieron síndrome metabólico toda su vida, y, pues, eso les generó la predisposición a la cirrosis. Hay, después de esto, entidades menos frecuentes como la hemocromatosis hereditaria, la deficiencia de alfa-1-antitripsina, y las exposiciones a flatoxinas, arecolina, que es un alcaloide, y las microcistinas. Todas ellas asociadas, como ven, pues, a contaminación de alimentos, de agua, de algo relevante. Entonces, bueno, la arecolina, pues, es un compuesto, ¿no?, que se encuentra dentro de la nuez de la India. Entonces, podrán ver que algo de lo que ha invitado el desarrollo de investigación en el carcinoma patocelular, al menos hasta ahora que empezó el viraje hacia su relación con el síndrome metabólico, pues, es que básicamente era una enfermedad de los estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Si quieres desarrollar medicamentos y quieres vender medicamentos, a lo mejor tu departamento de ventas no está tan entusiasta con que desarrolles drogas caras para pacientes que nunca van a soñar con esas cantidades de dinero. Entonces, ya empieza a haber más investigación en estos estratos. Sin embargo, pues, sigue avanzando más lento que con otras enfermedades. Entonces, esto nos lleva a cómo se previene el hepatocarcinoma, se puede prevenir el hepatocarcinoma y cómo se hace un diagnóstico oportuno, saber si se puede hacer algo similar a lo que ocurre con el cáncer de mama o con el cáncer de pulmón. Y, pues, la verdad, se ve como... es hasta un poco cómico, ¿no?, prevención del hepatocarcinoma, pues, no te enfermes de cirrosis, ¿no? Este, no hay... no se ahonda mucho en el mensaje. Las medidas que tienen... que se tienen contempladas para que una persona no desarrolle el crecimiento de hepatocular, pues, son muy parecidas a las que nos dan las autoridades para que no te suceda nada en la calle, ¿no? Entonces, si no quieres que te asalten, no salgas, bueno. Si no quieres que te dé el crecimiento de hepatocular, no te enfermes y si tienes alguna hepatopatía, haz todo lo que puedas para evitar la progresión. Es decir, en el caso de las cirrosis por alcohol, pues, eliminar el consumo de alcohol, hacer el uso conscienzudo de agentes con potencial hepatotóxico, hablando de medicamentos, el tratamiento oportuno de la hepatitis o la vacunación de forma masiva, la evitación de la reutilización de agujas, perdón, en el caso de los virus hepatotropos, todas esas medidas que sí ayudan a prevenir. Entonces, pues, ahora sí que como estudiantes, el mensaje aquí es sencillo, ¿no? ¿Cómo se previene la hepatocarcinoma? Pues, prevén la cirrosis. No hay mucho, parece no haber mucho que discutir ahí. En donde sí podemos ahondar un poco más es en qué poblaciones se recomienda hacer esta evaluación intencionada en personas asintomáticas. Para empezar, la modalidad recomendada suele ser la combinación de ultrasonidos hepáticos seriados y determinaciones seriadas de la alfa-fetoproteína. La estandarización, no me preguntan mucho, parece no haber un consenso sobre cuáles son los niveles de corte, cuáles son las modalidades más recomendadas o periodicidad para ello. Hay recomendaciones un poco dispares según la asociación que ustedes revisen. Entonces, el mensaje aquí va a ser dos poblaciones, Diana. Personas con cirrosis y dentro y un subgrupo de personas sin cirrosis pero que tienen hepatitis B. Recuerden que en la fisiopatología la hepatitis B de forma similar a lo que hace el BPH es un virus de ADN capaz de insertar fragmentos de su genoma en el del hospedero. Entonces, parece que eso le puede generar una... Además de que es el virus hepatotropo más frecuentemente relacionado con el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Entonces, en personas con cirrosis de forma también muy sencilla con mucho sentido común, vamos a delimitar los esfuerzos a las personas que tienen un estado de desempeño, un estado general de funcionamiento hepático suficientemente bueno para que les dé una expectativa de vida en la cual se alcanzan a beneficiar del tratamiento del carcinoma hepatocelular. entonces probablemente esta intervención esté restringida a personas que se encuentran en los estratos A y B de la escala child. Sí, entonces sí puede sonar un poco cruel de hablar de personas en las que ya no vale la pena, ya no tiene beneficio, pero dado que el estado de funcionamiento hepático representa el principal factor pronóstico para las personas con carcinoma hepatocelular, pues no sé si también sea más controversial el llegar con una persona y decirle oye, pues tienes cáncer de hígado, no vamos a hacer nada porque tu cirrosis ya está muy avanzada, ¿no? Entonces incluso para temas de inversión de recursos públicos es controversial. En el caso de las personas sin cirrosis pero con hepatitis B, en la literatura extranjera se recomienda considerar a tres grupos, las personas asiáticas aquí con diferentes cortes de edad, 40 años para los varones, 50 para las mujeres, las personas con ascendencia africana y las personas con antecedente familiar de carcinoma hepatocelular. Esos son los tres grupos de personas sin cirrosis en los cuales se recomienda estar haciendo escrutinio para el carcinoma hepatocelular. Hasta este punto les queda alguna duda, pregunta, reclamo. ¿Sí siguen despiertos? Bueno, entonces, eh, vi que alguien movió su brazo, eh, 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 bueno, entonces, eh, ahora, también el cómo se diseminan resulta dispar, este, hablando, porque a veces puede parecer que por surgir en un sitio anatómico eh, parecido, que todos están ahí como en la misma vecindad, eh, va a haber alguna similitud en cómo se diseminan y también para eso son dispares, ¿no? El carcinoma hepatocelular es una enfermedad altamente con un tropismo muy alto por los lados sanguíneos, de hecho, eh, su principal factor, su principal medio de diseminación es la que ocurre dentro del hígado, eh, no son del todo raros los, este, las metástasis distantes en el carcinoma hepatocelular simplemente parece que no las vemos con toda, en toda su representación porque son pacientes que tienen pronóstico muy malo y que a veces no alcanzas a abordarlos completamente, pero, bueno, eh, su primer método de diseminación es la invasión de los espacios intravasculares dentro del mismo hígado, de hecho, no es infrecuente la invasión de, de, este, de los vasos hepáticos grandes, eh, que puede ser incluso evaluable por imagen y, y puede ser uno de los factores que ayuden a su diagnóstico. Después de esto, los más frecuentemente afectados son el pulmón y el hueso y ya con frecuencia un poco menor las glándulas, las glándulas suprarrenales y en el caso también de las recurrencias después de una resección de un intento de tratamiento quirúrgico están los ganglios retroperitoneales. para el colangiocarcinoma este, aquí todavía no se tiene mucha descripción por separado de los intrapáticos y extrepáticos pero son enfermedades que se diseminan por excelencia en la extensión en la superficie de la vía biliar, es decir, pues van creciendo de forma anterógrada o retrógrada sobre la vía sobre la vía biliar. También se pueden presentar metástasis en los ganglios regionales y como fenómenos un poco más tardíos la diseminación por contiguidad hacia el duodeno y la carcinomatosis retroperitoneal. Por su parte el carcinoma de la vesícula biliar se disemina por excelencia a los ganglios regionales y puede presentar extensión directa al hígado, ¿no? Entonces como se reconoce como una enfermedad agresiva no hay tanta o generalmente no requiere conquistar muchos órganos más para generar un pronóstico precario entonces puede haber obviamente diseminación a otros a otros órganos el tema es que parece que su comportamiento es agresivo y no requiere tanta diseminación para provocar la muerte. En cuanto a manifestaciones clínicas ahí podemos encontrar algunos paralelos básicamente al provocar ictericia ahí sí quizá los podríamos empalmar a todos en el caso del carcinoma patocelular recuerden casi siempre se menciona al final pero es una enfermedad dentro de una enfermedad bien entonces los síntomas predominantes serán los de la cirrosis idealmente buscaríamos que la cirrosis de nuestro paciente sea asintomática como diagnosticándolo oportunamente y estableciendo las medidas de prevención de la progresión de la hepatopatía para que pues no tenga asitis no tenga encefalopatía hepática no tenga itericia todo ese tipo de cosas son las que se pueden manifestar acá entonces es en buena medida trabajo de medicina interna o de gastroenterología que estas manifestaciones de la cirrosis sean las mínimas cualquier deterioro de la función hepática en una persona que tiene ya cirrosis conocida debe ser motivo de desencadenar el algoritmo de diagnóstico para personas con carcinoma patocelular o sea debe motivar la evaluación por imagen entonces este cuáles son estos factores que pueden apuntar a que una persona conocida con cirrosis este pues tenga carcinoma patocelular pues manezal general anorexia dolor abdominal preventivo abdominal que puede ser tanto por el interior de la cirrosis como por este y la asitis no como por el crecimiento del tumor este dentro de estas bandas fibrosas que son en el escenario de la fibrosis digo de la cirrosis lo más característico el colarangiocarcinoma pues su evolución clásica es la intericia indolora obviamente puede haber dolor en el cuadrante superior derecho pero algo que es muy útil que probablemente le sirvió mucho para para superar el examen de residencias es encontrar patrones clásicos no de enfermedades entonces una persona con ictericia indolora suele ser una de sospechal de apartar un colarangiocarcinoma son este quitando las anemias hemolíticas pues pocas las entidades que pueden generar este fenómeno y creo que clínicamente es fácil de empezar a abrir ese diagnóstico diferencial para los cánceres de la vesícula biliar la verdad es que lo clásico es el estado asintomático bien y aquí este pues recuerden que la mayoría de los casos si surgen en pues surgen a nivel mundial no hay una no hay una este no hay un sitio geográfico en el cual no exista la la el cáncer de la vesícula biliar simplemente pues es más frecuente en pues en américa latina entonces simplemente habría que estar pendiente sobre todo los casos sometidos a colesistectomía para que pues ese espécime no se vaya a la basura sino que reciba una evaluación por histopatológica formal también pues recuerden que las manifestaciones dentro de este estado asintomático pueden ser radiográficas en los estudios de imagen que se pueden obtener por cualquier indicación o por molestias sugestivas de colitiasis o algún tema por esa región pues puede ser la identificación de numerosos pólipos intravesicales la calcificación concéntrica de la vesícula biliar todo ello dentro de ese estado asintomático puede representar incentivos para que se proceda con la cirugía aquí ya ven que hace rato les hablaba sobre prevención del hepatocarcinoma pues es la única de estas cuatro entidades que se puede realmente prevenir incidiendo sobre la cirrosis para las otras dos a pesar de que tenemos factores de riesgo más o menos definidos pues no hay una justificación para o sea como decía incluso aunque el estar en una población de riesgo aumenta 300% el riesgo de carcinoma de cáncer de la vesícula biliar pues ese incremento es del 0.5 al 1.5% entonces no se justifica a nivel poblacional estar haciendo colesistectomías y ya en el caso de la enfermedad avanzada puede haber ictericia y hepatomegalia aquí algo importante es que esta enfermedad puede avanzar o puede extenderse considerablemente en el estado asintomático algunas series reportan que aunque los síntomas por los que o bueno el motivo de extirpación de la vesícula biliar fue la pues síntomas biliares ¿no? el típico dolor clásico después de comer y todo eso o sea estrictamente eran cánceres asintomáticos si lo queremos ver como síntomas agregados por el propio tumor cerca de la mitad resultaron tener enfermedad diseminada al momento de la intervención quirúrgica o sea era más o menos una cirugía de estadiaje también entonces a mí al momento de criticar esa literatura pues sí me deja el uno bueno hay que estar más pendientes sobre esos casos de enfermedad biliar de evolución medio insidiosa la otra es de qué calidad tan mal es el abordaje por imagen pre quirúrgico para que ya abierto el paciente me dé cuenta que tiene un tumor que le toma el hígado y todo eso entonces digo siempre que revisen esos temas de literatura médica traten de imaginarse cómo será el proceso entonces a mí me resulta como bueno le haces un eco y alcanzas a ver algo como que se ve raro en este caso podría ser eso la diseminación hacia las estructuras circundantes para el paquete trates la batería básica de estudios requeridos para los pacientes con una carcinoma patocelular pues lo primero es en cualquier persona que no esté diagnosticada con cirrosis que aquí hay que decir algo bien claro el carcinoma patocelular es como cuando estás jugando billar y tienes que decir va a ser a esa buchaca ¿no? la población de riesgo por excelencia por el carcinoma patocelular son las personas con cirrosis entonces si ya tenemos diagnosticado alguien con cirrosis pues tienes que estarlo observando ¿no? si por algún lado se te va a meter el agua va a ser por ahí entonces debe haber una vigilancia pues formalizada las personas con cirrosis como les digo siempre y cuando preserven un estado funcional que les permita un tratamiento adecuado ¿no? en caso de encontrarse un carcinoma patocelular por desgracia todavía tenemos pacientes que andan caminando por la vida sin saber que tienen cirrosis ¿no? porque pues la reserva funcional del hígado les permite pasar del child A al B y ahí irlo avanzando sin darse cuenta hasta que ya pues tienen manifestaciones más francas ¿no? asitis y tericia y todo ese tipo de cosas entonces si se trata de un paciente no conocido con cirrosis debemos hacer evaluaciones sobre virus hepatotropos y aquí es importante que sepan cuáles son las pruebas que se piden porque luego en la sesión decimos evaluaciones de hepatitis A y B y luego ves las indicaciones y ves que no quedó muy claro cómo se diagnostica una hepatitis B entonces los reactivos que ustedes deben pedir son el antígeno superficial de la hepatitis B los anticuerpos contra el antígeno nuclear de la hepatitis B como ustedes son regios pues el antígeno core y de hecho también es más probable que les entiendan así los de laboratorio yo les pongo citometría hemática y dicen pues no tenemos idiometría hemática bueno este ustedes díganme si la raíz si la etimología grecolatina es correcta de biometría y este anticuerpos contra el virus de la hepatitis C eso es un primer paso ¿no? evaluación sobre virus hepatotropos porque pues ya el antecedente de etilismo o de factores metabólicos pues lo abordamos por otro lado también debemos adquirir la información básica para la clasificación de ChildPew entonces este recuerden que recuerden que esta esta evaluación incluye tanto pruebas básicas del perfil bioquímico que ustedes pueden pedir muy sencillo en cualquier clínica pero también requiere una evaluación médica ¿no? conocer si existe oleaje saber si hay asitis incluso puede recorrer a estudios de imagen para los puntos que corresponden a la asitis y hay que saber explorar la encefalopatía hepática recuerden que existe el apartado de encefalopatía hepática mínima en la cual no hay este afectaciones de los procesos mentales superiores sino que las manifestaciones más precoces son en la en la dirección del tono muscular y de los movimientos entonces no se dejen llevar porque el paciente pues lo ven muy despierto muy alerta las primeras manifestaciones de la encefalopatía hepática pueden ser motores tienen que saber explorar el aleteo de las manos la la alfa fetoproteína tiene un valor un poco mejor establecido para el diagnóstico y para el seguimiento es decir hay pacientes aproximadamente 50% de los que tienen carcinoma fetosular en los que se eleva la alfa fetoproteína y pues ahí sirve como un parámetro para ver cómo sube y baja durante los tratamientos pero igual que casi todos los este los marcadores tumorales tienen un papel controversial en el diagnóstico y ahorita vamos a retomar esto para el último punto de esta diapositiva entonces este clásicamente la mayor utilidad de la alfa fetoproteína es en este escenario la resonancia magnética este bueno los estudios tomográficos tanto la tomografía como la resonancia han desplazado al ultrasonido como medio de diagnóstico hay otras modalidades como el ultrasonido contrastable todo tipo de cosas creo que para estas alturas ustedes es mucho más probable que si tengan acceso al menos a una tomografía multifásica simplemente sepan que se debe solicitar de esa forma no es solamente la simple o simple y contrastado debe ser de al menos tres fases el estudio que vayan a solicitar hay un medio de contraste que es el gadodexate disódico que ha demostrado alguna utilidad en la discriminación del carcinoma patocelular de algunos diferenciales como el colangio carcinoma la verdad no pude encontrar si en México está disponible probablemente si en algunos sitios de alto poder adquisitivo afortunadamente ustedes trabajan en un sitio de alto poder adquisitivo y ahora sobre la biopsia cada vez se ha hecho más patente la noción de que no es mandatorio el diagnóstico histológico clásicamente para los tumores sólidos pues tenemos la noción de que todos los cánceres requieren biopsia y es cierto la inmensa mayoría de las veces en muchos lugares bueno en muchos países sobre todo los desarrollados se ha ido identificando que en el contexto de una persona con cirrosis la identificación de una imagen sugestiva por tomografía o resonancia acompañada de una elevación en el antígeno en la alfa fetoproteína pues puede ofrecer una certeza muy alta del diagnóstico de carcinoma patocelular bien entonces estrictamente la biopsia del hígado solamente está recomendada cuando se trata del abordaje de una persona sin cirrosis que pues es una minoría de los casos de carcinoma patocelular o cuando hay duda diagnóstica hay un tercer fantasma que aparece ahí que es el requerimiento regulatorio y es que bajo las aprobaciones de agencias análogas a lo que hace la COFEPRIS o la FDA en algunos sitios todavía se requiere la evidencia histológica para hacer el reembolso o pago de los tratamientos entonces ese es un muy buen motivo para pues acceder a hacerte una biopsia los riesgos hermanos expertos deberían ser menores si puede haber sangrado puede haber diseminación en el tracto de punción estas complicaciones son poco frecuentes entonces pues sí esas serían las indicaciones estrictas para la toma de biopsia aquí en México pues te puedes encontrar con escenarios muy diversos tan diversos como nuestro sistema de salud en el IMSS por ejemplo entiendo que hasta hace poco todavía era mandatoria la biopsia para como se consideran medicamentos de alto costo pues tenían que tener una justificación no sé si David sepa si eso sigue siendo así y la otra es pues tienes que ver para el mercado privado cómo sucede con la aseguradora de cada quien a veces sí puedes justificar que el diagnóstico histológico no es requerido y solamente pues abona en riesgos pero habrá alguna aseguradora que sí demande que el el pago de los tratamientos deba acompañarse de una biopsia en el caso del cáncer de la vesícula biliar pues la verdad la mayoría de los hallazgos es de forma incidental no en una colesistectomía que entraban pensando que simplemente eran piedritas en la vesícula biliar entonces por excelencia el abordaje es con ultrasonido hepático hay que pues buscar que este ultrasonido sea de buena calidad realizado por alguien altamente capacitado para tener más información antes pues antes del procedimiento y que se repita menos este escenario en el que pues entras a una cole y te encuentras una vesícula que invade el hígado hay una utilidad muy limitada de los marcadores tumorales el antígeno carcinoembrionario el C199 recuerden que estos tienen especificidades que no son las óptimas y aquí se aplica nuestra regla básica de los marcadores tumorales los puedes tomar cuando tienes una sospecha alta antes de la cirugía a modo de ver la curva cómo evolucionan pero no hacen el diagnóstico bien y pues los estudios de estereo sistémico sobre todo la tomografía que puede ser lo más práctico hacer una tomografía de tórax y abdomen pues eso es parte básica ¿no? del abordaje y en el caso del colangiocarcinoma no varía mucho aquí el principal diagnóstico diferencial es el carcinoma patocelular entonces la tomografía computarizada multifásica debería ser la que nos otorgue la mayor parte de la información en el caso esta es una inopresia que pues si requiere la obtención de biopsia es un tumor menos frecuente que el carcinoma patocelular entonces aquí cuando la sospecha se va más hacia colangiocarcinoma pues si se recomienda la confirmación histológica esta puede ser obtenida de forma percutánea o por endoscopia los temas técnicos requieren para todos estos casos una discusión multidisciplinaria entonces debe haber un comité en el que tanto gastroenterología como radiología intervencionista definan cuál va a ser el mejor abordaje hasta aquí les queda alguna duda bueno supongo que el silencio significa que no entonces para el carcinoma patocelular este el sistema que ha logrado mejor reproducibilidad y que pues hasta ahora se encuentra en todas las guías es el el de Barcelona ¿no? este pues tiene la gran ventaja de que ayuda a delimitar intervenciones terapéuticas para fines pronósticos el sistema CLIP desarrollado en Italia parece tener mejor desempeño para los estadios avanzados o sea aquellos que van del Barcelona C en adelante las expectativas de supervivencia se estiman mejor con el sistema CLIP este entonces Barcelona se comporta muy bien para casos que pueden ser operables en términos de pronóstico pero en términos de manejo pues es una muy buena guía en todo el espectro de la enfermedad entonces Barcelona empieza en el estadio el siglo muy temprano son pacientes con child y aquí definimos si tienen hipertensión portal o hiperbilirubinemia si no tienen ninguno de esos factores pues lo más sencillo es ir a una resección si el paciente ya presenta estas manifestaciones de la cirrosis generalmente se prefieren los procedimientos ablativos para el Barcelona que sigue siendo un paciente que esto es lo esto es lo difícil no encontrar un paciente asintomático por eso les comento que esta esta enfermedad representa un reto muy importante para ustedes porque quien va a encontrar o quien puede identificar un paciente con cirrosis asintomático claramente no es el oncólogo estos pacientes son altamente dependientes del diagnóstico oportuno entonces pues serán ustedes si tenemos este enfermedades asociadas lo recomendado es la ablación si el paciente no tiene enfermedades asociadas otros comórbidos diabetes todo cualquier otra cosa que pueda limitar su expectativa de vida se puede recomendar el trasplante hepático y aquí pues puede difuminarse un poco que pacientes van a una de estas dos depende en buena medida de la disponibilidad de órganos en cada país este y de y de configuraciones anatómicas para el Barcelona B que de nuevo siguen siendo pacientes asintomáticos lo único que cambia es la distribución anatómica algunos casos bueno el tratamiento más recuento es la quimioembolización transarterial este puede puede haber este evaluaciones sobre la la ligadura hepática para buscar la hipertrofia y todo eso este y en caso de que haya recurrencia pues se puede valorar el que se hagan nuevas nuevas quimioembolizaciones obviamente estos pacientes serán los que tienen más riesgo de recurrencia y habrá que vigilar si no acaban siendo tributarios de tratamiento sistémico entonces donde entra principalmente oncología médica para estos casos en la enfermedad este Barcelona C donde ya tenemos pacientes que pueden tener síntomas y siguen requiriendo un buen estado de desempeño para poder quedarse aquí un este puntaje de child que los que los los encuentren en las los estratos A o B pues ya en la invasión portal los excluye de las posibilidades intervencionistas o quirúrgicas este y las metástasis distantes no o ganglionares entonces en la actualidad los tratamientos por excelencia son las combinaciones de bebazizumab con atezolizumab o el duplete de inmunoterapia con tremelimumab que es un anti-CTLA4 con durvalumab en ambos casos estas terapias se continúan hasta la progresión autoxicidad inaceptable a modo de una primera línea de tratamiento formal ante la progresión a estas modalidades terapéuticas pues se puede considerar el uso de regorafenib cobosantinib lembatinib sorafenib todos ellos hasta la progresión autoxicidad inaceptable y estrictamente no hay un estándar para tercera línea de tratamiento dependerá en qué estado encontremos a cada paciente pero muchas veces la respuesta correcta será mantener al paciente en cuidado de soporte dada la ausencia de evidencia sobre el beneficio de tratamientos más allá de esto los pacientes con enfermedad de estadio D que son los que tienen ya un estado de desempeño más deteriorado o una función hepática más deteriorada serán sólo candidatos al uso de terapias de soporte hay clásicamente hemos usado más los criterios de NILAM para elegir pacientes como elegibles a un trasplante hepático que aquí pues puede entrar el razonamiento de matar dos pájaros de una pedrada clásicamente ustedes verán pues que se buscan pacientes hay tres rubros sobre la lesión sobre las manifestaciones extrahepáticas sobre todo de la cirrosis y sobre la invasión macrovascular entonces aquí dice o una lesión de menos de 5 centímetros o que sean tres o menos lesiones cada una de menos de 3 centímetros ¿sí? esto pues puede representar suena fácil pero es un reto muy grande encontrar pacientes tan a modo para un tratamiento de esta naturaleza porque aparte los tienes que meter como a una a una modalidad especial de las listas de espera para órganos y pues el tema es que culturalmente no en todos los países es obligatorio o es el predefinido la la donación de órganos entonces hay escasez de órganos y además pues la ausencia de invasión macrovascular puesto que esto lo requerirán estos accesos para la sanastomosis del injerto hay varios sistemas para elección de pacientes este como candidatos para trasplante hepático el único que se ha comparado de forma prospectiva y formal pues es el de la universidad de california san francisco que es una lesión de hasta 6.5 centímetros y estas tres lesiones la cual la mayor no debe ser mayor de 4.5 centímetros y que en total no sumen más de 8 centímetros entonces esto sí requiere una evaluación muy específica el grupo de pacientes que pueden ir a trasplante es el que reporta las mejores supervivencias que pueden llegar a 75% a los 5 años aunque pues aquí obviamente está el sesgo de selección son los pacientes que se encuentran probablemente con hepatocarcinomas de crecimiento más lento y que por eso dieron la oportunidad de identificarlos a ese tamaño y también son los pacientes con mejor reserva hepática entonces se toma de lo mejor de lo mejor en todo este espectro si mientras que si comparamos a los pacientes que van a resección y ablación este pues lo que se espera son tasas de supervivencia a 5 años de alrededor de 30% entonces sí puede sonar un poco contradictorio que los pacientes estadio A les vaya mejor que a los estadios 0 si son este tributarios del del trasplante hepático porque sucede así este no sé la vida la vida no es justa y ahora ahondando sobre lo que ocurre para los pacientes con enfermedad avanzada esto es lo que se ha logrado como ven son avances recientes hasta hace poco lo único que nos teníamos que tragar para el carcinoma patocelular el sorafenil que llevaba como 15 años siendo la terapia estándar sin muchas mejoras y la verdad este siendo mejor que placebo tiene su mérito por supuesto pero pues si habla de que fue una enfermedad en la que se avanzó muy poco por mucho tiempo entonces como tal el estándar hasta hace poco era sorafenil ofreciendo mediana supervivencia que apenas superaban el año 13.2 meses contra lo que se logró con atezolizumab esto es un ensayo de fase 3 en el cual este se redujo casi se redujo poco más de 40% el riesgo de muerte durante la evaluación del estudio entonces se colocó como un nuevo estándar este la combinación de la inmunoterapia atezolizumab y el antiangiogénico bebasizumab para el manejo de pacientes con enfermedad Barcelona C pero puntajes de Barcelona de Child que no excedieran el 7 o sea los de Child A y los más bonitos de los de Child B esa es una ventaja que puede tener sorafenil que se incluyó pacientes un poquito en peor estado de funcionamiento hepático o sea los de Child B con puntaje más de 7 luego tenemos el el ensayo fase 2 con el cual la FDA aprobó la integración de la combinación de Tremel y Mumab con Durvalumab en el cual se logró vean como el brazo control se comporta de forma muy similar pero el impacto en supervivencia global pues es menor que lo que se logró con con bebasizumab y con atezolizumab esto al ser un ensayo de fase 2 pues obviamente requiere datos de validación en ensayos más grandes o en seguimientos más largos pero de primera instancia no parece una terapia con un efecto tan profundo como lo fue el duplete de bebasizumab con atezolizumab para el manejo de los cánceres de la vesícula biliar y de este los colangio carcinomas pues la guía europea no se mete en problemas y básicamente a pesar de que son enfermedades diferentes los pone todo dentro del mismo costal y dice bueno vamos a dividirlas por enfermedad temprana localmente avanzada o metastásica este la neoayuvancia solo está validada para los cánceres de la vesícula biliar y son esquemas en los que predominan los antimentabolitos la capesitabina como una fluoropirimidina este la gemcitabina como una un análogo de purinas este ya en este caso ha ayudado con cisplatino recientemente se recomendó o se logró la autorización de dulvalumab o una inmunoterapia para este escenario en el caso del colangio carcinoma intrapático se puede considerar este que después de este tratamiento ya procedan a cirugía y la mayor parte de las caracterizaciones pues están para la enfermedad avanzada clásicamente lo que tenemos es un esquema similar a lo que se hace para cáncer de páncreas este o cáncer de colon en general los tumores de la vía biliar responden a la combinación de oxal y platino con fluoropirimidinas y hay algunas terapias diana dirigidas por mutaciones aquí muchas veces el problema pues es el acceso ¿no? NCCN que está como en actualización más más frecuente sin que eso lo haga necesariamente mejor y incluye terapias antirred pero este año Roche sacó su terapia antirred de México porque salían muy poquitos pacientes no los culpo pero pues hay este obviamente eso dificulta el acceso a tratamientos para pacientes que de por sí tienen pocas opciones hay una guía de práctica mexicana que aquí sí les debo la referencia lo tenía anotado ello en mis apuntes y ya no la encontré ya ven que de repente la cuarta transformación empezó a derogar todo para que no hubiera guías y todo eso no sé qué pasó pero sí hay una guía para el diagnóstico este para el manejo de cirrosis y pacientes con carcinoma patocelular entonces ellos recomiendan que una persona que tiene cirrosis o antecedente hepatitis B o C vean como aquí es diferente para las recomendaciones internacionales deba vigilarse sin discriminación de edad como les mencionaba de que si los asiáticos a los 40 50 años o los que tienen antecedente familiar que todos se valoren con ultrasonido hepático en la guía mexicana no se contempla el parámetro de la del alfa fetoproteína entonces si no tienen nódulos hepáticos pues lo vigilas otra vez en seis meses si tiene un nódulo de menos de un centímetro se hace una vigilancia en seis meses por los siguientes año y medio a dos años si no hay nódulos de más de un centímetro pues ya le da seguimiento si si los hay pues le haces una tomografía de resonancia magnética y ya define si debes tomar la biopsia o cuál debe ser el algoritmo de diagnóstico si se desarrolla si desde el inicio se encuentra un nódulo de más de un centímetro pues se recomienda la obtención una tomografía de resonancia magnética y aquí pues o confirmas el diagnóstico o no lo confirmas y ya le das estallaje y tratamiento o lo mandas a una evaluación multidisciplinaria para ver si se requiere o si se recomienda la obtención de la biopsia entonces pues de forma general esto es un tema como ven que puedes elegir hacerlo muy amplio muy extenso o puedes tratar de hacerlo simple creo que para ustedes dado que no todos van a ser oncólogos este puede ser más útil el cómo se aborda cómo se maneja en quién pensarlo entonces pues nada más les dejo el mensaje eh diagnostiquen cirrosis oportunamente si ya encontraron alguien con cirrosis este pues hagan el seguimiento adecuado ¿no? para estar viendo si desarrollan ódulos hepáticos y para el caso del colangio carcinoma y de la vesícula biliar eh creo que ya les había mencionado esto los cánceres son frecuentes en general quizá no esos pero en general son frecuentes entonces en su lista de sospechas diagnósticas siempre tengan eh no más allá del puesto 3 una neoplasia maligna entonces la magia para esos tumores es la sospecha diagnóstica este entonces siguen ustedes con sus preguntas no más allá no más allá